Sábado por la mañana en la sede de Parque Roca nos encontramos disfrutando de la finalísima del abierto de Winston Saren Séptima categoría, Leonardo Sánchez, quien tenemos en la que en estos momentos el saqueo se encuentra enfrentando a Federico Salmone Primer set Comando, le damos por 3 a 2 No se llega a ver, pero la pelota que se bancha por muy poquito El primer en manos de Federico 0-15 Gran saque de Sánchez, la devolución que muere en la red Uno por lado, Tanti ha dormido y lado 15 iguales Primer saque largo Vamos con el segundo Dedo en alto de Leandro Pelota larga 30-15 Como decíamos anteriormente Final de abierto de Winston Salen en la séptima categoría Primer set Sánchez 3-2 Se la venta legal Pelota ancha 2 por lado Otra vez empatados 30 iguales En el sábado Si Queda más que obvio con el parque de fondo Sábado de Parque Roca Se repite la fórmula Gran saque de Leandro De evolución que no llega a destino 40-30 Posibilidad de ponerse 4 arriba en este primer set Fru. Encontrarse O 2 3 4 Excelente lo de Salvone Que lo pasa muy bien Alian Otra vez Empatado señores 40-40 Pedo en alto de Salvone Pelota que se va a largar Ventaja Resto momento para cerrar el informe Desde la sede de Parque Roca Informa para el circuito tenis Renzo